Escuchas, 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 denbow, 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 den, el, el mundo musical, tu me vuelves loco cuando abres a dos piernas, la cubierta me guarda todo un reto, te llave, te llave, te llave, te llave, te llave, vamos a calmanos, que serra, mi amiga, competencia, ustedes pueden aceptar mi negocio, o aceptar las consecuencias, ustedes deligen, y la competencia, un tapabocas, te gustó esa, te gustó esa, te gustó esa, aquí está, aquí está, August, el mundo musical, el mundo musical, ella es, 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 ¡ay! Ella se instala su flow y sale pa' la yeka Ella tiene su cuarto y también su jipeta Ella no le hace caso si brota en botella Es que ella dice su nombre en to' la discoteca Ella es, 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 ella es Ella es de la que llega con su dinero No le gusta el bulto ni el paquetero Todo quiera que frena se arma un jugidero Y los tigres mojaderos Se saca la loto si la venta Si no le gusta el coro con los paparas Ella no chapea y se lo busca fácil Wow, que perra que la sí Ella es, 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 ella es Vamos a calmanos, vamos a calmanos, vamos a calmanos. Vamos a calmanos, vamos a calmanos, vamos a calmanos. Oye, Atracador, devuelve la cartera a esa mujer, loco. ¿Qué es lo que tú dices? Devuelve la cartera. Habla más duro que no te oigo. La cartera, loco. Cuídate. La cartera. Que devuelva, ¿qué? La cartera. Que devuelva, ¿qué? La cartera. Miren, ladrones. Vamos a calmanos, vamos a calmanos, vamos a calmanos. Vamos a calmanos, vamos a calmanos, vamos a calmanos. Vamos a calmanos, vamos a calmanos, vamos a calmanos. Vamos a calmanos, vamos a calmanos, vamos a calmanos. Calmanos. Mundo musical. Más espectáculo. Más creatividad. Más poder. Hay Smith. H Babish. La Paraguayan. Hombre. Seguiramos. M equipment. Tzv. Chwaial. Broganos. Quierimos. Tzv. Debo могу. Te doctrina. Ya removidan unos Micà. Lamenta. Quierimos. Yo no fumo pero me pongo más loco que quien sea Tengo una ametralladora que se te vacía Cada vez que mato ya me mueve la batea Se la picho huevito y ninguno la batea Este uno bajo de conmigo Tácame mi cuarto que yo no tengo amigos Yo soy el mejor en esta vaina te lo digo Y te doy la vaina de tallar y no la ligo Me te pega cuando doy el corte con chacal Con la mazucamba no me gusta trabajar Puta como medio loco que tú consumes La mercancía es pa' venderla, no te la fumo Mi mamá me dijo que me va a dar pau pau Porque porque tengo to' lo de ok mao Mi mamá me dijo que me va a dar pau pau Porque porque tengo to' lo de ok mao La curiosidad mato al ratón, ratón Y cuando yo quise entrar me fui con chacal La curiosidad mató al ratón, ratón. Y cuando yo quise entrar me fui con te, que entero. La cueva de los indios. 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 La curiosidad mató al ratón, ratón. Y cuando yo quise entrar me fui con te, que entero. La curiosidad mató al ratón, ratón. Y cuando yo quise entrar me fui con te, que entero. ¡Jejeje! ¡Resp�rimæt! Música Yo pego nuevo talento en lo que dicen berenjena, pero con cotorra de la mía nunca hay una cadena pa' chificar las medallas y el guillo. Yo tengo más valor que los que matan a Trujillo, él dice que le duro, hay que yo me quillo, como dicen los españoles y me lo dejan los pillos. Tú me vas a llegar cuando deje de ser el sol, o cuando juegue el tenis con pelote va a que vol. Yo cruzo los peajes, manito sin pagar tol, si te pasa conmigo te llevo a visitar el doctor, pero no el doctor. Que trabajen a los foques y el dembow for a un punto, yo soy el dueño del bloque. A mi es que la me banda de camión, a mi es que la me banda de camión, a mi es que la me banda de camión, a mi es que la me banda de camión. Los abusos que tengo en el movimiento, cuáles son los que están pegados que yo no lo siento, en la nave que yo ando pa' ti no hay asiento. Cuando subo una tarima y que dame doscientos, tú no estás de tiempo, o yo lo siento, pa' la novia tuya semen y pa' ti cemento. Ten cuidado si tú metes la pata, que yo estoy pegado como una garrapata. Cada día que pasa efectivo yo tengo más, las mujeres hinchas pa' que la mantenga su mamá. Yo no he cambiado, soy el mismo chamaquito, lo que pasa es que voy por cincuenta melones y pico. Yo no he cambiado, soy el mismo chamaquito, yo no he cambiado, soy el mismo chamaquito, yo no he cambiado, soy el mismo chamaquito. Lo que pasa es que voy por cincuenta melones y pico. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, lo hated. Se mueran, que se mueran, que se mueran, lo hated. Se mueran, que se mueran, que se mueran, lo hated. Un abuso, 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 abuso Porque Alexander A veces, abuso, abuso, abuso A mí que me va a cazar el pito, mis mujeres yo las amo Empezó a darme un look con el nuevo y terminó en Santiago Tengo los bolsillos llenos con el efectivo Llama a mi hermoso que me traiga un digestivo Tú quieres soñar y tener lo que yo he tenido Pero ten cuidado si te quedas dormido Los tigueres en la calle, me quieren es un trombo Y yo tengo cotorra pa' amarir que se lo trombo Que se mueran, que se mueran, que se mueran Lo haters Que se mueran, que se mueran, que se mueran Lo haters Que se mueran, que se mueran, que se mueran Lo haters Que se mueran, que se mueran, que se mueran Lo haters La combinación musical perfecta Te la coloca Te la coloca All good El mundo musical Como pide mi morena Ella está loca conmigo y no le va a quedar mal Hoy voy a darle cegueta Como no se ha vuelto bien la voy a castigar Y si le gusta duro voy a darte duro Pero mami no te voy a maltratar Ahora si esto está duro El alfa invitó a loco en Iquillán Patatán este es remix Me fui en segueta Me fui en segueta Me fui en segueta Yeah, yeah Me fui en segueta Me fui en segueta Me fui en segueta Yeah, yeah No hay forma Me fui en segueta Voy a comer de la combi completa No me miraba cuando estaba en bicicleta Ahora está chapiendo y está pidiendo pa' la renta Ahora está chapiendo y está pidiendo pa' la renta Ahora está chapiendo y está pidiendo pa' la renta Ella le jura que le dé duro Tenta posición y terminamos haciendo un nudo Me está buscando y sabe que yo soy un rudo Mami yo te prendo la luna, quiero en lo oscuro Nem, 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 nem Fui en Segueta, nem fui en Segueta 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 Demete las dos manos los dos pilos ven te dejo Móntate en un avión pa' que suba que no te veo Los tigueres quillaos se les nota en la cara Ustedes se las van a beber con una cuchara El alfa se busca todo, que es lo que está haciendo Es que yo no ronco ni como estoy durmiendo El mejor no hay que discutir, que eso tú te acloro Matata en este remix Sea pena, sea la casi como yo Deja tu estrés, tres, 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 tres Deja tu estrés, tres, 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 tres El color rosado Y su peluca Y una mujer sin cuca Y eso le importa a usted Ella vuela bajito, le gusta el cuero con los chamaquitos Aunque sea grande, aunque sea chiquito Es pila de batimento, wow que bonito Se te ve la areta en el zumbiguito Aparenta y no es una mujer Y ya yo no sé ni qué hacer Por ahora yo estoy confundido Si era con ella o era con él What the fuck Deja tu express, express, express Deja tu express 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Deja tu express 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Deja tu express 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Bajarita, cabre, pajarita loca Bajarita, choncha Bajarita, cabre, pajarita loca Bajarita, choncha Algo Que nadie te arruine ahí Vite ya pa' los tigres Bulim, bum, bing, bulim, bam, bam Bien, culipandea, mamá Prendeme la hooka y agarra la manguera Ya, pues esta bailacita buena Hoy me voy con la morena Esa misma que está en la esquina Esa misma oye la ratrera Le frené con un bote en la mano Cuando ella me vio Diablo, qué bacano Le sentí como un tonito raro Esa no la voz de Alberto El amigo de fulano No le paré y seguimos tripeando En la esquina la estaba quemando Uf, me fui desesperando Cuando metí la mano ahí Ay, qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga Ella entró, di que rompió Se siente el perra, todo el mundo la vació Está acabando, ella se lo cree Ya se burló, mango la moe Uno la ve, di que ella sí Apéate, que de ella solo el VIP Ella es perra, tú sabes que así Se te dio la luz, la real la sí Oh, good La real la sí El mundo musical La real la sí Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga Qué perra, mi amiga Está bueno La competencia Mamá y, que está bien ahí Mamá y, que está bien ahí Está bien ahí Si tú me lo pelas yo te voy a pagar bien, bien, bien el maíz. Si tú me lo pelas yo te voy a pagar bien, bien, bien el maíz. Pélalo, pélalo, te lo voy a agradecer. Pélalo, 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 pélalo. Dime ahí, está bueno. Todas las que lo prueban dicen guau moreno. Tú me estás matando y no eres veneno. Tú estás de la vaina, dime bien qué hacemos. Bim, 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 bim. Aú, y dale tu jalón. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. Pópate, tópate, tógete loco. Y bling, 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 El marido. Báilamelo, bailamelo. Mueve tu culito, mueve tu culito, mueve tu culito, mami dale un poquito. Mueve tu culito, mueve tu culito, mueve tu culito, mueve tu culito, mami dale un poquito. Augo, el mundo musical. El mundo musical. Música El que ni fuma no bebe ni huele, no hace nada aquí. El que no toma pastillas ni pruebe, no hace nada aquí. Y aquel que no fuma no bebe ni huele, no hace nada aquí. El que no toma pastillas ni pruebe, no hace nada aquí. Este es un viernes en la caroni, el mundo pegado con la de Rigotín. Juguito de naranja con una de anís, ya que mi cacique es una de Pagüí. Con las mandíbulas del agua al lado, los ojos chiquitos y bien colorados, la nota que pago anda acelerado, el combo batido y los culos botao. Música 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 No hace nada aquí Y aquel que no fuma no bebe ni huele No hace nada aquí Y el que no toma patilla ni pebe No hace nada aquí Como yo me muevo no se mueve nadie 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 DJ Jorge Alexander Más clase En Gorilao En Gorilao Ando con el mono encaramado Sáquelo de la jaula porque el tipo está aquí ya En Gorilao En Gorilao En Gorilao En Gorilao Cuando te lo pasen Nada más dale dos patas Y desde que se la dedo Y una vez pásalo pa' acá Porque tú eres de los que en los coros Nunca ponen nada Y desde que te pasan el tabaco Le da con maldad Me fumo una vaina que me tiene Tengo una nota arriba que me tiene Un amigo mío se me estunde Barata aquí Me fumo una vaina que me tiene Tengo una nota arriba que me tiene Un amigo mío se me estunde Barata aquí Que lo tiene Can, 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 can En cancaneo Can, 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 can En Gorilao Can, 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 can En cancaneo En cancaneo En cámara lenta como Morfeo Y voy a acercar un bate de paseo Ay, que mareo Estoy que me río solo De todos los que veo Controle esa mueca, caca, caca Que eso se ve feo En Gorilao Ando con el mono encaramado Saquelo de la jaula Porque el tipo está quillao En Gorilao 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 Lo que llamara Deja tu cortice Y vamonos Marete Deja tu cortice Y vamonos Marete Cuando te veo Con esos colales Que me gustan Oh, la, la Oh, la, la Cuando te veo Con esos colales Que me gustan Oh, la, la Oh, la, la Cuando te pienso Sin ropa Solo queda imaginame Ay Y no me queda otra vuelta Que coge pa'l baño y manigueteame Imagíname encima de ti Me estás poniendo loco Yo estoy como una gente Abajo de la lluvia si te toco Deja tu cotice y vamos a majarete 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 Cuando te veo Con esos colales que me gustan Yo soy un asesino No me gustan las mujeres chatas Hasta el chapo tiene su chapa Estoy a dieta como lo que me gusta Tu mujer me trae vegetales con cuca Ella va pa' la farmacia, yo no te miento Coge pa' mi casa y yo mué el trano por siempre Rabia, como un tiguer en Gualet Tú quieres problema, yo no tengo que hueler Rabia, como un tiguer en Gualet Tú quieres problema, yo no tengo que hueler Rabia, como un tiguer en Gualet Tú quieres problema, yo no tengo que hueler Deja tu cotice y vamos a majarete 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 Cuando te veo con esos colales que me gustan Olala, olala, no te veo con esos colares que me gustan Olala, olala, que life el heck Adyance, no hay forma, diseñador gráfico La pongo fina, 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 pi-pi-fina, fina, fina La pongo fina, 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 pi-pi-fina, fina La pongo fina, 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 pi-pi-fina, fina La pongo fina, 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 pi-pi-fina, fina Tira a mi, tira a mi, tira a mi, tira a mi, tira a mi Tina, 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 tina Tiene lo pecho como dos veiga, todo el mundo mirando La tiré en el mar y se quedó bollando La jeva tuya está puesta pa' mi Será porque me vio en el palo de Luis ando pipí Disimulando, que la que me toca los timbales está mirando Hay pila de mujeres, yo soy un locotrón Y en los bolsillos tengo más gomita que un camión ¡Au! ¡Frenando! 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 Tiro del motor como los lincens Pasa toque dio la vuelta en U, el 115 Andamos en la calle vueltos locos Y con un painé banana atrás de los melones Y te damos en el toco plim plim ¡Plan! Le doy a todos como un sang ¡Respeta! Con más reña que un uniforme de los Yankees Tú en los cuartos del comando Cuartos de chuleta que yo no soy un bailarín pa' estar cogiendo vueltas y pa' 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 pasa to' que estoy corona pa' 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 pasa to' que estoy corona pa' 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 pasa to' que estoy corona o te abro un boquete que va a parecer una dona cuando 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 freno Andamo' un guise planchao' to' el mundo guachao' Frenamo' de golpe con los bolsillos hinchao' Pa' déjate loco' bajamo' encachuchao' Y como un arbolito siempre con to' enganchao' Tan en para, te la ponemo' en la cara Si no hay prenda cara, ella se dispara Tan en para, te la ponemo' en la cara Si no hay prenda cara, ella se dispara Y dice po, 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 po Si me da el monje pa' pasa to' Y Andamo' en la calle vueltos loco local loco localar Hooo Aaaaaah Andamo' en la calle vueltos loco local loco Y como mi hierro so' va' Andamo' en la calle vueltos loco local Andamo' en la calle vueltos loco local Cuando freno Cuando freno Jajaja PIP, 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 P ¡Augo! Ya. ¿Qué? Seguirin. Ya. Seguirin. Ya. Ya. Yo no le dedico a torres mujeres, tamo en el 2016. Le he dado a casito a las bailarinas del Licey. Yo soy un colador y ando buscando Conale, Conale. Yo soy un colador y ando buscando Conale, Conale. Yo soy un colador y ando buscando Conale, Conale. Tú tienes el cuerpo bonito y en la cara no tienes vinila. Por eso es que cuando te veo me da seguidilla Suelto bonito y en la cara no te llene pinilla Por eso es que cuando te veo me da seguidilla 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 ¿Dónde están las solteras, solteras? Las mujeres que no dependen de nadie Las que no tienen marido Zumba Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta payola No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hablen, ella paga su renta Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta payola No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hablen, ella paga su renta Ella gana su cartera Luis Putón Y busca la llave del maquinón Se para en el espejo un muguerón Esta noche se bata un vacilón Ella se pone de pie Llega el banco y busca un par de pesos y dice que hoy se va a beber Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta payola No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hablen, ella paga su renta Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta payola No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hablen, ella paga su renta César Sánchez, el propietario de Augu, el mundo musical Caras de poceta me viste cuando me hablaste En pocas palabras los bigotes me cagaste Con esos mojones tú pensaste que me impresionaste Mijo, lo que provoca es la lengua portaste Pa' jupite viajaste, con una casete compraste De que te pegaste y que te montaste Que pa' la NASA quieren llevarte Verga loco, te pasaste Y que tienen los carros y los millones Te pasaste Y que mujeres pelotones Verga loco, te pasaste No me vengas con los bocones Te pasaste Ya déjame, límpiame los bigotes Verga loco, te pasaste Puro rollo Pero qué tipo tan embutero Lo conocen en la calle como los rolleros Siempre con la misma chala que tienen dinero Si ya le he cagado al rostro Casi al mundo entero Qué mojón, no aparente lo que no tiene su black condón Fanfarrón Lo he visto como lo revienta el polvojón Bájale lo que no tiene na' Ya yo conozco la realidad Hasta la ropa que tiene presta' Que tú crees que yo conozco la verdad Yo vivo tranquilo, mantengo mi estilo Yo soy solo una cara real Hoy ya paso el filme por donde camino A mí me lo tiene que mamar Verga loco, te pasaste Y que tienen los carros y los millones Te pasaste Y que mujeres pelotones Verga loco, te pasaste No me vengas con los bocones Te pasaste Ya déjame, límpiame los bigotes Verga loco, te pasaste Es uno, es uno, es uno mismo quien produce rincones rectos Jorge Alexander Los que no duermen produciendo La tusa viva Yo sé que tú querías tema Seguimos educándolo Los que no duermen produciendo Me copia Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Ay, Dios Dame la ñapa 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 Teo caloteo 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 calote se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se anima... Se acabó. Se acabó. Se acabó. Dame la ñapa. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama té de campana Eso se llama té de campana Eso se llama té de campana Y ahora yo lo veo en pompa, 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 pompa Yo no estoy viendo roble a tu pompa Pompa, 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 pompa Que me imaginas si yo ya estás loca Después que tú me alocas, tú no me lo quieres dar Y mi chapa, ¿dónde estás? Dime, mami, ¿qué lo vas? Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar por también desafinar Echame en agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo Y no fue lo que tú me dijiste Echame en agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinobla Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama té de campana Eso se llama té de campana Eso se llama té de campana Yo me lo echó en pompa, 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 pompa Yo no estoy mandando dobla Tu pompa, 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 pompa Que mi imaginación ya caló Te acuerdas cuando antes le dábamos con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Achomami esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere po' Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale Y si se afloja la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento Hacho, mami, eso es movimiento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Lo siento, lo siento Y si se pone de espalda es porque quiere po' Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Aquí no se juega Somos, August, el mundo musical Nada fácil DJ, Jorge Alexander El más creativo e imponente No lo digas, escríbelo Emperatriz La chica De la voz fina Uno mismo aquí produce Sube lo vale, ponlo pa' atrás Sube lo vale, ponlo pa' atrás Sube lo vale, ponlo pa' atrás Ponlo pa' atrás, pon, ponlo pa' atrás Sube lo vale, sigue el ritmo y bátelo Literalmente pártelo Y impínalo Y luego lentamente ponlo pa' atrás En un movimiento sensual Date la vuelta y ponlo pa' atrás Ponlo pa' atrás y ponlo pa' atrás Y pon la vibraria y dale Tra, 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 tra Suave, lento, lento Con un sexy movimiento Se lo pone duro como el cemento El VIP se pone intenso Pónselo ahí, pónselo suave Ven, 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 ven Que tú sabes Ven, 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 ven Que tú sabes Que tú sabes Sube lo vale, ponlo pa' atrás Sube lo vale, ponlo pa' atrás Sube lo vale, ponlo pa' atrás Ponlo pa' atrás, pon, ponlo pa' atrás Sube lo Sigue el ritmo y bátelo Literalmente pártelo Impínalo Y luego lentamente ponlo pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ponlo pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, ponlo pa' atrás Bájalo, 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 bájalo Bájalo, bájalo, bájalo Suave, lento, lento Sube lo, súbe lo, súbe lo Con un sexy movimiento Pónselo ahí Pónselo ahí Pónselo ahí Pártelo 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 Que tú sabes Brindale Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat récord, uno mismo que produce, los que no duermen produciendo, emperatriz, mientras estamos trabajando, usted solo critica, y la letra, 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 y el mundo musical. Chau.